El Fondo Ambiental de El Salvador Fonaes firmó 10 convenios de financiamiento para el proyecto que busca contribuir a la mejora de la gestión ambiental y la capacidad técnica de los sistemas rurales de administración de agua potable. Estos sistemas cubren a un 22% de la población a nivel nacional. El Fonaes invertirá más de 469 mil dólares provenientes de fondos de compensaciones ambientales y las unidades ejecutoras de los proyectos aportarán como contrapartida 133 mil dólares. Estamos seguros que estos proyectos contribuirán a mejorar la gestión ambiental y la sustentabilidad de los sistemas rurales de administración de agua potable que serán beneficiados con esta inversión. Los proyectos contribuirán a resolver problemas que existen en la gestión de las cuencas, zona de recarga hídrica de los sistemas de agua, la sensibilización, educación ambiental y capacitación para las comunidades, la organización de juntas de agua y su gobernanza, así como mejorar su gestión y su administración. Se trata de trabajar en conjunto con la junta de agua, con las organizaciones que vamos a hacer como ejecutoras de estos proyectos y nos parece un paso muy importante para darle tratamiento a esta situación ambiental tan preocupante que tenemos en el país. El tema agua es crítico en nuestro país y para nuestra asociación el trabajar con juntas de agua, el trabajar en acciones que van enfocadas a la conservación del suelo y filtración de agua es muy importante porque tiene que ver con la vida, con la vida no solo de la gente que se beneficia en la zona alta de la cuenca, sino que también en la zona baja. Estos proyectos contribuyen a la implementación de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos que establece que el abastecimiento de agua limpia y segura para el consumo humano es siempre la primera consideración de la gestión hídrica.